La canción de él Desde el día que te vi, yo me enamoré de ti Desde el día que yo me enamoré, como nunca imaginé Desde el día que yo me enamoré, como nunca imaginé Desde el día que te vi, yo me enamoré de ti Por eso esta talento es dedicada para ti Quiero que sepas, nena, que te haré la inspiración Dentro de esta canción, son esos ojos lindos, parte de la razón Por lo que me enamoras, y cautivas a este corazón Desde el día que te vi, yo me enamoré de ti Desde el día que yo me enamoré, como nunca imaginé Siempre estás en mi mente, no sales, esto es permanente Esto es permanente, puedes estar caminando en medio de la gente Desde el día que yo me enamoré de ti Desde el día que te vi, yo me enamoré de ti Desde el día que yo me enamoré de ti Desde el día que yo me enamoré de ti Como nunca imaginé Oye niña, que se sienta mi gente, un aplauso, yo me enamoré, que se sienta mi gente, que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú, te quiero, a ver todas las mujeres en boda, quiero escuchar un grito fuerte de todas las mujeres hermosas, gracias.